Bien, pues ya vamos a realizar los últimos viajes de la tarde y os vamos a hablar de las acciones centralizadas del programa Erasmus Plus en el sector de la formación profesional, donde también se muestra el éxito conseguido por las instituciones españolas de EFPE. En este caso nos vamos a centrar en las alianzas para las competencias sectoriales que tienen como objetivo identificar las necesidades existentes o urgentes del mercado laboral y la capacidad de respuesta de los sistemas de EFPE inicial y continua. Y para ello nos trasladamos hasta el País Vasco de Zaragoza, hasta el País Vasco donde Anabel Benica nos hablará de su experiencia. Anabel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti Anabel por estar aquí con nosotros. Anabel, nos gustaría que nos hablaras de vuestro proyecto de alianzas para las competencias sectoriales porque es una acción centralizada que depende de Bruselas, que están centradas, vuestro proyecto está centrado en el diseño y aplicación de la EFPE que vais a coordinar. Eso es, pues mira, a ver si con estos pocos minutos os puedo animar a participar porque he de decir que nosotros acabamos, bueno, hace poco recibimos la noticia de que el proyecto se había aprobado, o sea que estamos comenzando. Estáis comenzando y la difusión también es muy importante desde los comienzos, ¿eh? Sí, por eso cuando nos invitasteis, pues encantadas, pero me gustaría que nos invitasteis dentro de un año para poderos mostrar lo que hemos desarrollado. Por supuestísimo, cogeos el guante y nos tomamos otro café más extenso. Estupendo, rindo por ello. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues efectivamente nosotros lo que queremos es, porque vimos lo importante como tú has dicho de estos programas centralizados, es que van, tienen un, vamos a decir, un enfoque más amplio y entonces te permiten ver e identificar las necesidades de las empresas, de un sector en concreto y hacer frente a esas necesidades. En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Pues lo que queremos es permitir que haya técnicos cualificados, de formación profesional, que ayuden a las empresas en el sector de la fabricación a convertirse en empresas de la industria 4.0, es decir, que les ayuden a digitalizar su producción, ¿no? Muy bien. Un tema también muy prioritario, la digitalización en Europa, la digitalización en el programa de las músculos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. Entonces, es un proyecto, son proyectos grandes, que tiene una dotación casi de un millón de euros, estamos 11 socios y también es muy importante en estos programas que haya socios educativos, estamos 5 centros educativos, centros de FP, una universidad y un centro que se dedica a la formación a empresas, hay una cámara de comercio, luego están asociaciones sectoriales de la fabricación de máquina de herramientas, de la digitalización, industria, o sea que estos partenarios están amplios, que permiten crear esos ecosistemas, ¿no? Que, en donde y en los que nos nutrimos para saber las necesidades reales de las empresas, nos van a permitir ver si el material que desarrollamos es acorde a lo que necesitan las empresas. Entonces, es un proyecto ambicioso. Es un proyecto ambicioso, que has comentado que tiene prácticamente casi un millón de euros, con 11 socios, ¿verdad? Y, bueno, como estáis comenzando, esperemos que este breve café viajero, estos sordos de café que nos hemos tomado esta tarde, os ayuden a difundir vuestro proyecto, os llenen de energía para continuar este largo camino que tenéis para desarrollar el proyecto y nos volveremos a ver, Anabel. Así lo espero. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por el proyecto. Nos vemos muy prontito y suerte. Gracias.